Música Gira que te gira a través de la ciudad Este taxi mío es un mundo en libertad Mundo que de tanto en tanto habita El apuro de llegar a alguna cita Cada pasajero que consigo levantar Es un libro extraño que yo aprendo a deletriar Seres con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír, con de llorar Taxi libre ya lo sé Al banco provincial Que hoy venza el pagaré Taxi libre ya lo sé Volando al hospital Que viene ya el bebé Taxi libre ya lo sé A la General Park Conozco ya ese hotel Taxi libre para usted Y usted nunca sabrá Que yo también lo sé Música Gira que te gira por la piel de la ciudad Este taxi mío me ha cantado la verdad La ciudad, la selva que te ignora Que te seca el corazón O lo devora Selva de cemento con semáforos en flor Uncla que atraviesa diez mil ríos de sudor Y una pauna triste que mastica Su costumbre de vivir y de morir Y en mitad de este fragor Que toda la ciudad me hierve alrededor Yo en mi propio corazón Recorro otra ciudad llamada Soledad ¿En qué esquina encontraré Los sueños que perdí O acaso que maté Taxi libre ya lo sé Yo estoy en la ciudad Tan solo más que usted